Bueno, estamos de regreso. Vamos a platicar con tres integrantes del Observatorio Ciudadano de San Miguel de Allende. Ellos son el maestro en ciencias Mario Arturo Hernández, gracias por estar aquí, la abogada Sandra Patricia Soto y el arquitecto Alejandro Guerra. Bueno, pues un problema ciudad patrimonio de la humanidad, como todas, como Guanajuato, la tensión entre cómo crecer y cómo conservar el entorno, ¿verdad? Pero ahora con un caso específico. ¿Quién quiere platicarme? Bueno, antes que nada, Arnoldo, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en este importante espacio. A ustedes deberás por compartir. Agradecemos también que hayas permitido a Roberto cubrir el importante evento que tuvimos el martes pasado, en donde se dio a conocer a la ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación, que el Observatorio Ciudadano de los San Miguelenses, después de haber participado en las mesas de trabajo que solicitamos al ayuntamiento se organizaran, después de haber analizado alguna de la documentación que nos permitieron observar, llegamos a la conclusión de que sí es factible, de que sí es viable, que el ayuntamiento de San Miguel de Allende interponga un juicio de lesividad en torno al tema Capilla de Piedra. Capilla de Piedra, un desarrollo de fin de semana que se dice está a todo lo alto de la ciudad. Pero no por encima de los ciudadanos, desde luego. A ver, voy a interrumpirlo un poco, para entrar al detalle. Es un desarrollo como departamental, entiendo. Es un desarrollo departamental. Son edificios que rompen totalmente con la fisionomía de San Miguel de Allende, ya por el hecho de ser edificios y la zona en la que están. ¿Cuántos son? ¿Cuántos departamentos estamos hablando? Supuestamente tienen autorización para 336 unidades. ¿En cuántos edificios? No, no tenemos muy claro porque no hemos visto todo el proyecto. No está al 100% construido. No está totalmente construido. ¿Y este juicio de lesividad, Arnoldo? A ver, espérame un segundo, para ir en orden. ¿Lo aprobó el anterior ayuntamiento? Correcto. Muy bien. Bueno, pues directamente el entonces alcalde, Mauricio… Trejo. Trejo, perdón, se me andaba pasando el apellido. Según entiendo, ¿por qué hemos tocado este tema? En Guanajuato pasó algo muy parecido con el hotel Casa Colorada. Un ayuntamiento aprueba una construcción que a todas luces afecta el entorno de la ciudad. Y el juicio de lesividad, que ahí ya se abrió, pretende que el ayuntamiento, una a su propio costo, sancione al funcionario que autorizó eso, pero logre que ese edificio, pues en este caso en Guanajuato, se derribe por lo menos una parte, que es lo que se está discutiendo. Ahora vamos al caso de San Miguel Allende y ya le cedo la palabra. ¿Cómo serían las cosas acá? Mira, en relación a este tema tan delicado, yo quisiera que nuestra compañera, la licenciada Santa Patricia Soto, nos ahondara al respecto. Pero déjame decirte una cosa. El juicio de lesividad que el ayuntamiento puede interponer y que tiene como fecha límite dentro de seis o cinco días, el día 23 o 24 de este mes, se refiere a 88 viviendas que al último de la administración, autorizó la administración 2012-2015. O sea, ya por irse. Y que posiblemente no estén del todo construidas. No es lo mismo con el caso que ocurrió en Guanajuato, que hubo la… Ya es un costo tumbar ahí todo un piso. Sí, porque también aquí hay un tema muy importante, que ya muchas de las unidades habitacionales están vendidas. Entonces, pues complica un poco más las cosas. ¿El Instituto de Antropología no ha intervenido en el caso de San Miguel Allende? En el Instituto de Ecología no ha intervenido. Bueno, desde luego mandó una recomendación, una carta al ayuntamiento pidiéndose aclarar el por qué una autorización de un proyecto que iba a afectar tanto el bien considerado patrimonio mundial desde el 2008, el cual recibió el ayuntamiento, pero ignoro si se le ha dado contestación a Lina. Así que cedemos a la abogada el turno del micrófono para que nos platique los detalles jurídicos. Sí, mire, logramos obtener a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública una sesión de ayuntamiento del 24 de junio del 2015, en la cual se autoriza la venta de 248 módulos condominales. Se habla nada más de 248. Después, bueno, sabíamos… ¿Cómo son módulos? ¿Son uno o dos departamentos? Los módulos es el edificio, es la torre. Esos son los módulos y cada módulo tiene determinadas viviendas. Aquí nos hablan de, en la sesión de ayuntamiento, de 248 viviendas. Entonces, bueno, por diversas publicaciones que se hicieron por parte de las autoridades municipales… Es lo que estamos viendo ahora. Ahorita es lo que están viendo exactamente, algunos de los módulos ya construidos. Y en ese permiso aparentemente había 88 viviendas más, es decir, un aumento de 248 más 88 que nos daba el 336. Entonces, nosotros percatamos que había una inconsistencia, que esa sesión de ayuntamiento nos sigue hablando de 248 viviendas, pero hay un permiso aparentemente otorgado por 336. Entonces, no sabemos qué está pasando. Si hubo los permisos anteriores para la venta de esas 88 viviendas, si hubo el permiso de urbanización para esas 88 viviendas más. Oiga, pero a ver, me brinca algo. No, la densidad, la cantidad de gente, los vehículos, se hizo un estudio al respecto. En la zona donde van a estar estos edificios, por ejemplo, hay para estacionar 300 vehículos. Actualmente no. La gente que va a habitar ahí, si viene de fuera, todos tienen, por lo menos uno, ¿no? Si me permite, Sandra. Toda autorización de proyecto de este nivel debe tener un estudio de impacto vial, un estudio de impacto ecológico. Desgraciadamente no hemos tenido acceso a toda la documentación que supuestamente dio soporte a la autorización correspondiente. ¿Ni por acceso a la información? Se solicitó, pero curiosamente la administración pasada la consideró como reservada la información. Y eso se puede combatir, abogada, porque hay que sustentar en qué se basa para vedarlo, ¿no? Claro, de hecho estamos en eso, en ese proceso. Ya se obtuvo alguna información, parte de ello es esta sesión de ayuntamiento. Por supuesto, hemos obtenido otros documentos, pero sí nos faltan más autorizaciones, más permisos, más licencias y estamos en el proceso de lograr obtenerlas. Muy bien. La gente en San Miguel de Allende, ¿cómo se está tomando esto? Ustedes como observatorio ciudadano, ¿qué han recogido? Digo, es una opinión pública muy activa, la que hemos visto en muchos casos, cómo la gente se moviliza en torno a estos temas en San Miguel de Allende. A ver, no sé, creo que quiere hablar el maestro Mario. Muy bien, gracias, Arnaldo. Antes que nada debamos entender que este es un tema que es muy complejo y que no únicamente tiene que ver o vincula a la administración anterior. Desde otras administraciones se vienen haciendo distintos cambios, modificaciones para un proyecto que tenía incluso en un inicio un nombre diferente. Actualmente, como capilla de piedra, el mismo es, como se ha mencionado, en las distintas sesiones de ayuntamiento, de repente se dan autorizaciones y tenemos estas torres que algunas son de estas seis, siete pisos, cosas que nunca se habían visto en San Miguel de Allende. Eso me parece interesante. No solamente fue Mauricio Trejo. Anteriores administraciones conocieron de esto. Es decir, el tema tenía un nombre anteriormente y van dándose algunas autorizaciones para poder desarrollar con base a la vocación del espacio y con base a lo que es San Miguel de Allende. Los inversionistas, ¿se sabe quiénes son? Perdón. Los inversionistas, ¿quiénes son? Pues es que han ido cambiando. De hecho, el fraccionamiento en sí comenzó en el 2006, se otorgó la primera autorización, pero no estaba contemplado como condominios, sino como un fraccionamiento. Con el paso de los años se fueron otorgando y cambiando los permisos. De hecho, se fueron ratificando los usos de suelo, se fue cambiando el nombre, se han ido cambiando de propietarios, entonces el desarrollador siempre va a ser uno diferente, el propietario siempre ha sido uno diferente. Pero esto inició desde el 2006. Es una pregunta delicada, porque investigaciones anteriores de Zona Franca me hacen preguntarles esto. ¿No hay políticos involucrados en esto? Bueno, eso es lo que nosotros a nuestro alcance no hemos logrado encontrar. Nosotros sí nos hemos enfocado en este ejercicio que ha sido Capilla de Piedra. Este observatorio ciudadano, que está integrado por distintos especialistas y personajes de San Miguel, nos ha permitido empezar a tener esta dinámica para poder indagar, escudriñar un poquito más respecto a distintos temas. Capilla de Piedra es el que nos actualmente explota en la cara, porque precisamente a los sanmiguelenses esto ha sido una gran ofensa, esto ha sido un gran insulto y hay una gran presión por toda la comunidad sanmiguelense que se siente indignada ante unas edificaciones de este tipo. Entonces, me parece que ahorita estamos en una coyuntura muy importante, porque precisamente en una reunión que tuvimos, la sociedad civil con el actual alcalde, Ricardo Villarreal, expresó la posibilidad de generar mesas de trabajo para poder colaborar de manera conjunta y en la medida en que hubiese condiciones para incluso hacer un juicio de lesividad que lo estaría llevando a cabo. Pero quedan muy pocos días. Quedan muy pocos días. Sí, hay un permiso. ¿Es el único instrumento jurídico al alcance? Pues ahorita, de los documentos que nosotros hemos podido acceder, sí. Evidentemente, cuando tengamos mayores documentos, cuando tengamos mayores permisos y todo, pues ya va a ser dable hacer algún otro análisis. Pero ahorita, evidentemente que la urgencia es el juicio de lesividad contra esta sesión de ayuntamiento, porque se emitió el 24 de junio del 2015 y el término, de acuerdo al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, es de un año. Entonces, tienen que interponerlo a más tardar el 24 de junio. Está también el permiso del 9 de octubre del 2015, que se otorgó por ese aumento de las 88 viviendas y de… El 9 de octubre. El 9 de octubre. Un día antes de que terminara la administración. Un día antes de que terminara la administración. Que terminó el 10 de octubre. Exactamente. Entonces, aquí… O sea, es una alcaldada lo que podríamos llamar. Y por eso insistimos que actualmente, en este momento coyuntural, nuestro alcalde, Ricardo Villarreal, está en un momento en el que puede… Tiene la oportunidad de… Yo diría que la obligación… Esta cuestión de la defensa del bien común de los sanmiguelenses… ¿Qué actitud ha tomado, maestro, el alcalde? Y enfatizar que precisamente los derechos sanmiguelenses no se negocian, ¿no? ¿Ustedes qué detectan? Bueno, me queda claro la posición de ustedes, pero el alcalde se muestra sensible, le está dando a este asunto prioridad. ¿Cómo lo ven? Lo que nosotros decimos, la conclusión a la que llegamos, que es procedente el juicio de lesividad y no un acuerdo para maquillar esa monstruosidad. Ahora, el juicio queda en manos de la administración, ¿no lo pueden iniciar los ciudadanos? Por supuesto. Exacto. ¿Qué pasaría si no lo inician la fecha en que se vence? ¿Cuál es la actitud que ustedes van a tomar? Digo, adelantándonos un poco a los acontecimientos. Bueno, nosotros como Observatorio Ciudadanos estaremos esperanzados a que se pueda llevar a cabo. En algunas entrevistas que le han hecho a otros medios ha mencionado que lo va a hacer, entonces eso nos da cierta tranquilidad. Estaremos atentos. Y nosotros no hemos abierto otras alternativas, sino que precisamente él ya lo ha, se ha pronunciado al respecto y en el sentido de que lo llevará a cabo. Entonces, ahorita me parece que como sanmiguelenses debamos estar al pendiente y darle seguimiento de que precisamente ese juicio de lesividad sea en el proceso más adecuado y que sea en la defensa de los derechos de los sanmiguelenses. ¿La fecha límite es cuándo? 24 de junio. Día de San Juan. Ahora, si me permiten mis compañeros y tú, Arnoldo. Es evidente que el proyecto que se gestó en el 2006, como lo señala Sandra Patricia, es diametralmente opuesto a lo que ahora vemos. ¿Por qué ocurrió? Por la ausencia de instrumentos legales apropiados que velaran por el interés, no de particulares, sino del interés común. ¿Qué es lo que hace falta? Urge desarrollar bien y poner en funcionamiento un plan municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. ¿No lo tiene San Miguel en este momento? Tiene un POT desde el 2006 que todavía está vigente y de acuerdo a la ley debió haberse notificado cada cinco años. Claro. Y aún no se ha hecho nada. Además cambió la ley de ordenamiento estatal también. Claro. Y eso lo deja fuera. ¿Qué hace más? Pero, a ver, platíqueme usted como arquitecto, el impacto de esta construcción, de estas viviendas, de esta edificación, de la llegada de 300 nuevos habitantes en toda esta zona de San Miguel de Allende, ¿qué consecuencias puede traer? Si no se hiciera nada. Tú ya externaste esa inquietud que tenías de que un proyecto de esta magnitud impacta en el ámbito urbano, en el ámbito ecológico, en el ámbito de movilidad, en el ámbito social, en el ámbito de seguridad, en todos los ámbitos. Es un proyecto que, bueno, representa una cuestión trascendental para el futuro de San Miguel de Allende. O sea, está a tiempo de tomar decisiones para evitar una cuestión que después va a ser imposible de revertir. Sí. Yo creo que todavía estamos a tiempo. El proyecto efectivamente está muy avanzado. Sin embargo, nosotros… Se sigue construyendo en este momento. Sí, se sigue construyendo. Se sigue construyendo. Nosotros hemos considerado que el hecho de que pueda en algún momento quitarse a San Miguel la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad es una situación muy fuerte, muy delicada. Se presumió tanto. Exacto. Sí, exacto. Entonces, esa parte es la que le deben de dar prioridad y la afectación que le va a dar en general a todos los sanmiguelenses. Entonces, porque efectivamente, como bien lo dice el arquitecto Guerra, la cuestión de movilidad, de agua, servicio de agua potable, servicio de drenaje, la cuestión ecológica, todo va a ser un impacto muy fuerte para San Miguel de Allende. Entonces, es un asunto que se tiene que tomar muy serio y ejercer todas las acciones legales que se puedan para corregirlo, no maquillarlo. Porque la realidad es que nosotros como observatorio y con los ciudadanos que se ha podido platicar, nadie quiere un maquillaje, nadie quiere un arreglo. Eso no nos sirve de nada. El mismo INA se ha dado cuenta de que los condominios están por encima de la iglesia y eso pues no es bueno para nosotros. Eso en lo estético. En lo estético. Pero aquí hay una serie de consecuencias. Es un caso peor y más grave que el de Casa Colorado en Guanajuato, porque acá es un hotel, son las habitaciones de un hotel, no implica el impacto de un núcleo habitacional de esta magnitud. Y el temor, Arnoldo, es que nos llegue a suceder lo que sucedió en Cuernavaca, de que se convierte en una ciudad dormitorio de fines de semana, donde los desarrollos de este tipo no son para los habitantes de San Miguel de Allende, son para los visitantes. Y que no traen ninguna derrame económica a la ciudad, hacen el súper desde sus lugares de origen y van y reclaman servicios y dejan pues todo el paquete al ayuntamiento y eso no es correcto. Hay otra cosa, si me permites señalarla, que el observatorio, su propósito no es exclusivamente este proyecto. Claro, y les iba a preguntar cuándo se constituyeron como observatorio, porque no había tenido yo noticias de que hubiera un observatorio en San Miguel y dijo, bienvenido a la creación de este tipo de organizaciones. Muchos de nosotros venimos trabajando desde hace tiempo para el bien de San Miguel de Allende, sin embargo el observatorio como tal se constituyó apenas este año, formalmente. y ahora lo que presentamos una solicitud al ayuntamiento es un lugar en el consejo del implante de San Miguel de Allende para poder hacer que las decisiones de gobierno pues haya una participación ciudadana. Bueno, hay perspectivas, se les responde positivamente, sí. Pues la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado, la ley orgánica, todos estos antecedentes legales nos permiten ver la posibilidad de que sí hay espacio para nosotros, para alguien de nosotros. Me decía que además del tema de los condominios están viendo algunos otros aspectos como observatorio. Tenemos detectados varios focos, tenemos muchas preocupaciones. Ahora lo que queríamos es empezar a hacer nuestros pininos con un proyecto que es sumamente importante para San Miguel de Allende y que la sociedad civil está consternada de lo que está ocurriendo en San Miguel por la ausencia de estos instrumentos legales. Entonces, estamos obligados y comprometidos, igual que el gobierno local, a actuar de inmediato en el sentido más favorable para que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que haciendo énfasis en esos instrumentos de los cuales carecemos en el municipio de San Miguel de Allende, que son el programa municipal de desarrollo urbano y ecológico territorial que hasta la fecha no tenemos, no contamos con un plan de manejo del centro histórico. A pesar de la declaratoria como de UNESCO, no contamos con un atlas de riesgos actualizado y tampoco tenemos la certeza respecto a lo que es el área natural protegida de Tambula Picachos, al cual el Estado, a través del Instituto de Ecología, asignó recursos para el estudio previo justificativo y el cual el mismo está ya enfatizando que es viable y es conveniente hacer esa declaratoria. Y estaríamos esperando que tanto el gobernador como el municipio, el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, asuma una muestra de mayor responsabilidad y de poder colaborar en relación a la importancia de contar con esos instrumentos para planear y evitar que en un futuro estemos teniendo efectos de este tipo. Me llama muchísimo la atención que se presuma tanto el logro de que, como San Miguel de Allende, sea patrimonio de la humanidad, que se haya ido hasta Nueva York a presumir el logro de que fue definida como la mejor ciudad para vivir y que no se cuente con estos instrumentos básicos. De repente presumimos mucho y acá hay cimientos de barro, ¿no? Acabas de poner el dedo en la llaga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ponerlos a publicarlos, a desarrollarlos, a trabajarlos, publicarlos y cumplimentarlos. Y esa tarea que en ese momento le correspondería al alcalde Ricardo Villarreal y su ayuntamiento y no perder tiempo, porque son dos años todavía valiosos. Y además, habiendo tanto capital humano en San Miguel de Allende, de tantos especialistas en distintos temas, tanto de la construcción, de los negocios, la arquitectura, el medio ambiente, vale mucho la pena hacer el esfuerzo por hacer un ejercicio real de gobernanza en donde todos los que estemos viviendo en el espacio podamos participar para realmente incidir y darnos la impresión del San Miguel que queremos. Entonces, estamos esperando que puedan darse las condiciones para poder tener una participación ciudadana más palpable, más focalizada y más sentida. Y en San Miguel de Allende es un municipio que yo me atrevo a decir que pueda ser un ejemplo para el país en términos de la participación ciudadana y de la participación de las autoridades en el mismo. Vamos a estar atentos a que antes del 24 de junio ocurra algo con el juicio de lesividad, si no ahora sí juntarnos para preguntarles cuál es el plan B y qué se va a hacer. Y sobre todo la actividad como observatorio ciudadano, por favor, estas puertas están abiertas, los micrófonos también, para que, pues sé que está un poco lejos, pero no tanto, nos podemos ver seguidos, ¿no? Si gustan. Lo que ocurre en San Miguel de Allende es responsabilidad de los ciudadanos y del gobierno de San Miguel. Ha compartido ambas cosas. Así es. Nadie está aludiendo la parte de responsabilidad que toca a todos, ni se le exige al gobierno nada más que actúe, me parece muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Licenciada. Gracias. Bueno, es el Observatorio Ciudadanos de San Miguel de Allende con este problema, vamos a tener que estar pendientes de lo que pasa, son pocos días hasta el 24 de junio y les estaremos informando. Vamos a una pausa, vamos a tratar de enlazar en un momento más a la diputada Mayra Enríquez Van der Kamp.